¿Cómo va este mes de marzo para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, este año 2023 hemos ajustado nuestros procesos en los calendarios. La vinculación la estamos haciendo cada bimestre. Los nuevos se vincularon en febrero, iniciaron ya a trabajar en el mes de marzo. En la próxima semana les estaremos entregando la tarjeta a estas nuevas incorporaciones y el día 28 las estaremos pagando a todas y a todos los jóvenes Construyendo el Futuro. Aprovechamos también el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, para dar algunos datos del programa que en términos prácticos también nos indica que ha servido para generar mayores oportunidades para las jóvenes de todo México y del estado de Colima. El 61.4% de las vacantes que tenemos ocupadas de las becas están ocupadas por mujeres jóvenes. Entonces, podemos decir que en el estado de Colima y seguramente a nivel nacional, las mujeres son las que tienen la mayoría de las becas y eso nos da mucho orgullo porque quiere decir que el programa se está utilizando también con estos fines, de que las mujeres encuentran una opción de capacitación, una opción laboral a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hemos superado los 3.000 jóvenes aprendices, son más de 3.100 al día de hoy y ya están trabajando en un centro de trabajo. El 61.4% de esos 3.100 son mujeres jóvenes y pues eso también nos da mucha alegría, saber que el programa está activo, que se está utilizando, que se están registrando centros de trabajo, que se están vinculando las y los jóvenes. Y nuestra próxima vinculación va a ser en abril del día 1 al día 15 de abril. Vamos a tener la vinculación abierta para que las y los jóvenes inicen sesión en su plataforma, elijan el centro de trabajo de su elección y comiencen a construir su futuro laboral. Según las estadísticas vemos que son muchos los interesados en incorporarse a este programa. ¿Las empresas es el mismo rol? ¿Sí se están interesando por ser parte de ese proyecto? Sí, de hecho hemos tenido muchas solicitudes también gracias a las estrategias especiales que estamos trabajando para ofertarle el programa a las y los artesanos, a las y las acuicultoras. Ahora estamos trabajando muy cercanos con las y los apicultores. Hemos hecho estrategias especiales también que nos ayudan mucho a la gobernadora Indira Vizcaíno con el personal del gobierno del estado para tener cada vez más centros de trabajo, con más variedad y que entonces jóvenes que a lo mejor terminaron alguna licenciatura de un perfil en específico encuentren una vacante con esa área de interés. O también para las y los jóvenes que quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar, que también encuentran una opción. Hay también vacantes a través de talleres de artesanos, artesanos, de oficios. Y todas esas capacitaciones son bienvenidas porque sabemos que a final de cuentas, además del ingreso mensual que van a tener los jóvenes, del seguro del IMSS que van a tener, pues estarán aprendiendo algo que les va a servir para su futuro laboral. Por eso también nos da mucho gusto que los centros de trabajo estén cada vez más activos en formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tendrás el dato de cuántas personas que terminan este proceso de capacitación? ¿Son contratadas? ¿Y si hay interés posterior a esta capacitación de los jóvenes que forman parte de esto de generar su propio autoempleo ya con la capacitación? Tenemos datos de que la colocación laboral a través de Jóvenes Construyendo el Futuro a nivel nacional ha aumentado en el 2022. Nuestro programa es muy dinámico porque a lo mejor los jóvenes están capacitándose pero después quieren regresar a estudiar o después dejan de estudiar y quieren volver. Lo que trabajamos nosotros justamente para lograr estos objetivos de aumentar también la colocación laboral es trabajar con el Servicio Nacional de Empleo que fue quien convocó a la Feria de Empleo para Mujeres el día de hoy, que es el evento que acabamos de concluir. Todos los jóvenes que van egresando de Jóvenes Construyendo el Futuro ellos nos ayudan a darles seguimiento, a contactar vacantes con las empresas ya digamos formales como un trabajador y trabajadora y entonces a través de ellos estamos trabajando esta parte de los egresados. Será muy interesante conocer las estadísticas ahora a mediados del año para saber cómo ha funcionado también esta relación entre Jóvenes Construyendo el Futuro y Servicio Nacional de Empleo, pero ha aumentado también la colocación laboral sobre todo en los tiempos de la pandemia. Muchos de los empleos que se lograron colocar fueron de estos jóvenes que estuvieron capacitándose en su centro de trabajo como jóvenes aprendices y como ya aprendieron durante un año, pues ya se quedan a trabajar en la empresa muchos y muchos de estos jóvenes. Aquí en Polima tenemos varias empresas que han contratado a estos jóvenes y para nosotros son casi de... ¿Recuerdan las fechas del próximo registro y si van a hacer visitas a los municipios? Sí, nosotros tenemos para registro todo el año. Cualquier día del año, sea sábado, domingo, cualquier mes se pueden registrar. Lo que estamos trabajando por bimestres, o sea cada dos meses son las vinculaciones que es cuando el joven o la joven va a elegir específicamente ese centro de trabajo. El próximo periodo es en abril, del 1 al 15 de abril y después en junio se vuelve a habilitar la vinculación y así cada dos meses. Gracias.